¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No te oigo! ¿Qué tal? Vamos a hacerlo. ¿Os gusta el béisbol? Hay un guitarrista muy famoso, histórico, que es que tocaba la guitarra como fuera el béisbol. Como Willie Mays, como Joe DiMaggio. ¿Dónde has ido, Joe DiMaggio? ¿Dónde has ido, Joe DiMaggio? West Montgomery, es que me recuerda a béisbol cuando toco la guitarra. ¡Venga! El blues del coste west, West Coast. El blues, ¿eh? Los que les oí. Los que la guitarra, ellos te oí, tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!